Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, takitaki. Quieres un besito o un naki, puré flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, rumba. He said he wanna touch it, and tease it, and squeeze it with my piggyback, he's hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this 290 is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date where, at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? He's got no class, who bitches is real still? I be talking cash shit while I'm popping my GoPro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. Why the love be so fake, but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje, no traje tantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comelo en el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Takitaki, takitaki, rumba. Tismana Tismana C**** Be careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight everyday And I, ah, ah Know you need a taste Now ooh, you're fallin in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance when I'm out, like a girl on a run We keep movin' till the sun come up, porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles, and have a siesta They can try, pero no one can stop me What me talkie-talkie wants, yeah, me talkie-talkie, girl Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa, oh, oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki